Listo, ya están. Listo, buenas tardes entonces, colega. Hemos traído un caso, es algo interesante, algo que hemos estado estudiando, ya conocemos más o menos la evolución del paciente, lo que vemos de guardia, ¿no? De una neutropenia febril, sobre todo es la base del tema, el paciente inmunodeprimido que hace fiebres y cómo ha ido evolucionando. A ver. Es un caso clínico de una femenina de 39 años internada desde el 26 de julio en una leucemia amiloide aguda que realizó esquema de flagida y que durante su internación comienza con la conocida mucositis, la inflamación de las mucosas del organismo por los medicamentos quimioterápicos y biológicos, ¿no? Y se asocia a una bacteriemia de clisila oxitoca. Más o menos los antecedentes es diagnóstico de leucemia amiloide aguda desde el diciembre, digo, de septiembre 12, sí, de septiembre 12, riesgo intermedio pendiente los laboratorios citogenéticos en esa época, ¿no? Se inicia tratamiento con quimioterápicos de citarabina y de rubicina y se dan las consolidaciones como están en las fechas indicadas, ¿no? Del 30 de octubre de 2023, abril de, digo, diciembre 4 de 2023, enero 16 de 2024, hasta que cae la recaída. Para este año, el 31 de julio, se inicia el tratamiento o las indicaciones de idarubicina más frudarabarina más citarabarina. Citarabina, ¿no? Ese fue más o menos el esquema que se llevó para el tratamiento de enfermedad de base hasta que interrecurre con algunas novedades. Este más o menos es el esquema, bueno, los resultados laboratorios para que vean el nivel de inmunosupresión o de los leucocitos como los tenía, ¿no? Las observaciones diarias de menos de 80 leucocitos en los laboratorios, ¿no? Y esta neutropenia la mantiene cerca de 15 días antes y 15 días después de estos exámenes, ¿no? Hasta el día de hoy que mantiene su neutropenia severa. Más adelante hay una gráfica, pues, que algo recupera con filgastrin más adelante. En cuanto a su evolución antimicrobiana, comienza a realizar picos febriles de 38.1 y, por supuesto, se comienzan a dar las coberturas antibióticas de todo neutropénico febril. Meropenen en agosto 11 por evocultivos positivos 1 por 2 para vacilos gran negativos productores de carapenemazas por sumococitis. Y comienza a intercorrir con una novedad, una lesión violácea periungual del cuarto dedo de pie izquierdo a la cual se le agrega daptomicina, ¿no? Es sobre la presión de exportadora de DR, está colonizada, por eso se indica ese antibiótico. Y más adelante, por ser productor de carapenemazas, se ajusta el manejo antibiótico a Casabi el 19 de agosto, ¿no? Este es el episodio del 21 de agosto, un episodio de 38.5 grados a las 16 horas 30, que no genera descompensación, posterior a la transfusión de hemoderivados, ¿no? Eso se superpone a la enfermedad que estaba cursando y al hallazgo que ahora tenemos, que es el dolor y el eritema del cuarto dedo del pie izquierdo, de la cual tenemos la imagen. Fue el foco inicial, el foco inicial de ese dedo, que inicialmente solamente estaba localizado en la uña. Era una onicomicosis inicial, hasta que evolucionó a ese eritema de ese dedo, para luego diseminarse en todo el cuerpo, preferentemente en miembros inferiores, sobre todo de pantorrillas, que era lo más llamativo. Esto es lo que encontramos en el examen físico, el pie izquierdo, eritema, edema, violáceo, difuso del todo dedo, doloroso a la palpación, con aumento de la temperatura local. Se asocia a desculimiento de la placa ingral y cromoniquia amarillenta, así lo explicó textualmente dermatología, como cromoniquia amarillenta. Recuerden que la cromoniquia no es más que el cambio de coloración de la uña, ser más hipercrómica, y una de las causas más frecuentes son las onicomicosis, sobre todo cuando son amarillentas, que se ve sobre todo en ancianos, y hay engrosamiento de la misma, etc., pero es algo muy frecuente de ver. Más frecuente es la neum, porque la gente es como los ancianos, y el panera, y las otras brancas, y las tigras, que son hipótesas, y la neum o de blanco. Allá van chicas a la neum, y las salidas de la noche. Por supuesto, se comienza la investigación exhaustiva, se realiza esta resonancia magnética nuclear, donde reportan el leve aumento de los tejidos de la lesión periunguial, del cuarto dedo, indicando que es una cuestión inflamatoria, y indicando que profundizar en los exámenes, ¿no? Totalmente, ¿cómo se ve? Ajá. Y el día de hoy, el día de hoy, estamos ya más fuertes. Sí. 23 de agosto. Un mes. Ajá. A ver, estaba haciendo un mes y medio. Un mes y medio. Aproximadamente. Todavía estuvo recaída su enfermedad, fue derivada de su provincia acá, acá hizo el esquema flagida de San Juan. O sea, a ella se le diagnosticó la enfermedad, vino acá, hizo el esquema 7-3, hizo tres consolidaciones, tuvo una larga internación, con distintas intercurrencias infecciosas, se le da la alta, vuelve a su provincia, estaba en plan un trasplante de médula ósea, pero intercurre con su recaída de su enfermedad, así que es nuevamente derivada otra vez de este centro, y se rescata con el esquema flagida, y tras la neutropenía profunda, que duró más de un mes, con menos de 100 de blancos, intercurre con mucositis, donde se rescata esa clepsia de oxitoca, y estuvo cubierta con cetazima y bactán, casi cuatro semanas, prácticamente, y simultáneamente, se agregó en el medio, esta lesión en el pie, que no había ningún tipo de traumatismo, fue algo espontáneo, cuando se revisó, lo vieron con dermatoscopio, estaba amarillenta, la verdad que es difícil ver, que está amarillenta la uña de la paciente, pero esa fue la evolución que hizo el equipo de dermatología, y obviamente se curó con daptomicina, estuvo con amplios espectros de antibióticos, pero a pesar de eso seguía fibril persistente y es cuando empezó a resonar más esto de que probablemente estuviésemos ante una infección fúngica tranquilamente o sea, pero tuvo una respuesta inicial antibacterial para luego recaer exacto, había mejorado la curva térmica porque tuvo dos procesos infecciosos simultáneos primero empezó la mucositis con esta bacteriemia, con el vacilo negativo que se rescató, y después inició con esta lesión y fiebre otra vez que se le agregó la daptomicina y seguía fibril persistente y fue cuando se empezó a investigar sobre qué estuviese pasando y le hicieron esta resonancia básicamente para descartar que no hubiese compromiso óseo, que no lo tiene o alguna colección también que tampoco la tiene solo inflamación de los tejidos adyacentes al cuarto dedo de ese pie izquierdo creo que es pie izquierdo, sí muy bien, me imagino que no sé si tenemos si lo tendremos después o si lo podemos decir que tenemos una biopsia de la canción sí, dos biopsias a ver un paciente recibió un esquema de 7.000 salitoral con crudalina lo que se conoce sí, es crudalina la crudalina es un tipo que genera una severísima inmunosupresión celular a diferencia de las aprecias farmacológicas típicas digamos de un 7.3 que dan una apreciación global típicamente dan una unicorosupresión celular pero rotada inclusive mucho tiempo después de la replicación de la fórmula del demográfico o sea los pacientes que reciben toda la vida se transforman como para tener el sistema en la cabeza en un caso como una usida farmacológico durante el año a posteriori de elanar alacir entonces estamos bien pensados en el paciente clasico y de igual todas las de la red del paciente clasico por la pandemia la dosis pero también uno deberá tener el espectro a todas las cosas que le podrían hacer en un subpolineo celular y el antecedente de la zona paracondicional no es que debiéramos ampliar el espectro de los ojos a la oxiderio micosis la pampa húmeda de buenos aires la mesopotamia para la la mesopotamia es en el río orientes misiones que es la zona no para oxiderio micosis en la zona oeste la corvillera y la corvillera y eso es uno de los elementos que voy a explicar todas esas lecciones del piel todas pueden hacer las lecciones todas pueden ser las lecciones todas esas opciones de una sucesión celular y muchas veces el diagnóstico ayuda la piel con la violencia la violencia del piel va sobre el examen físico esas fueron las lecciones que además del dedo empezaron a aparecer como se fijan eritematosas eran papulares y cuando uno las palpa eran lecciones también nodulares y dolorosas a la palpación a predominio de los miembros inferiores pero también tenía algunas en el tronco y algunas también en los miembros superiores así que como seguía persistente a pesar del amplio espectro antibióticos contra vacilos negativos anaerobios y positivos también se decidió iniciar terapia con anfotericina y como seguía febril persistente a los dos días se le agregó boriconazol al esquema y está con la anfotericina desde esa fecha en el 26 8 y el boriconazol también está como para que vean la evolución del dedo que empezó a tener necrosis del mismo ya esos puntos que ven fue una biopsia que había tomado el equipo de dermatología donde los informes están en unas diapositivas posteriores y como queríamos saber como si el equipo en ese momento yo no estaba presente quería saber hasta dónde se podían extender estas lesiones se le hizo un PD scan en donde ven las panorámicas coronal y sagital y ven esa hipercaptación que son las lesiones nodulares hipertensas se pudiese decir en los miembros inferiores pero también en los muslos en los miembros superiores hay una por allá en el hombro y ven que la puerta de entrada ahí está el dedito que también capta y algunos cortes transversales donde ven que hay lesiones además de subcutáneas también musculares y mucho dolor edema etc que era la clínica que presentaba la paciente llevaba la atención que esta era la puerta de entrada pero sin embargo por así decirlo pasó al otro lado a la otra pierna eso es llamativo en la evolución y también lo llamativo es justamente la zona o la puerta de entrada es una de las zonas que más captaba esas son las dos biopsias que se le hicieron la primera solamente la conclusión fue que era una púrpura y como no hubo rescates o evidencia de alguna infección fúngica ni en el corte histopatológico tampoco en los cultivos etc se decidió hacer una segunda biopsia ya con tratamiento antifúrgico indicado pero una de las muestras se envió al Malbran para un estudio que no se hace en este hospital que es una PCR de hongos que es mucho más sensible en vista de que no se ha encontrado como tal un agente etiológico causal sin embargo las sospechas son obviamente altas para una infección fúngica en este contexto a la paciente me imagino que ya la conocen porque tiene mucho tiempo acá internada y el diagnóstico presuntivo que sostiene el equipo de infectología el de clínica el de hematología es el de una fusariosis invasiva la fusariosis puede producir infecciones en los inmunocompetentes la onicomicosis es una de las más frecuentes las queratitis también y también suelen haber intoxicaciones alimentarias algunas sinusitis etc pero en los inmunocomprometidos sobre todo en las neutropenias que son prolongadas y severas como ven allá el huésped que está en riesgo es aquel que tiene una neutropenia bastante marcada mayor a 10 días y profunda menor a 100 células o leucocitos y ella duró un mes con menos de 80 leucocitos y capaz 15 días con leucocitos entre 200 300 así pero una neutropenia profunda bastante prolongada que es un factor de riesgo obviamente el hecho de ser una paciente oncológica y uno debe sospechar esta enfermedad cuando hay fiebre que es refractaria a los distintos antibióticos ya lo habíamos mencionado que estaba con septacidima y bactan y de aptomicina y a pesar de eso no había ningún tipo de mejoría y fue cuando se fueron agregando estos antifúngicos inicialmente la anfotericina y después el boriconazol que si uno busca realmente el esquema no puede iniciar tranquilamente con la anfotericina pero hay esquemas donde se puede dar una terapia dual como en este caso y si no te sabría decir son comunes no sé si hay que pedir no acá ven uno puede sospechar cuando hay compromiso de situaciones paranasales o haber algunos nódulos pulmonares también infartos también a nivel pulmonar las lesiones cutáneas que son las que son similares en esta paciente y obviamente signos de onicomicosis celulitis y allá ven lo de los cultivos y cabe la particularidad que siempre que se sospecha una infección fúngica la aspergilosis suele ser más frecuente y rescatar un aspergilos en hemocultivos es muy difícil tiene un rédito bastante bajo a diferencia del fusarium que tiene un rédito de aproximadamente 40% es decir producen fungemia con tranquilidad sobre todo si son cuadros invasivos pero lamentablemente en esta paciente en los distintos hemocultivos que se realizaron nunca se rescató el fusarium todo negativo estamos esperando hace 3 semanas que se enviaron yo imagino que intenta recolectar una cierta cantidad de muestras para hacer la corrida pero se ha atrasado exactamente exactamente lo que yo me acuerdo cuando le dije esto el corticoide se acerca a los pacientes típicamente que presentan estas infecciones están trasplantados con una supresión prolongada y enfermedad digamos con tratamientos corticoide prolongados como el prototipo de lo que yo me acuerdo hacen mucha inflación en el caso de ella todavía no había sido trasplantada evidentemente limpia completamente solamente tiene las lesiones en el pie y las lesiones nodulares que ya las vieron en el PET que está tomada prácticamente todos los miembros inferiores dos biopsias dos negativas lo único que falta allí que cierre es el cultivo de vacilo de coxio es lo único que tarda demora por el crecimiento del resto bueno sí también pero no viene nada y en los cortes histopatológicos no vieron hifas no vieron levaduras no vieron ningún dato sugestivo ese es el spoiler usando el boriconazol y anfotiricina remisión casi completa de todas las lesiones a excepción de una que está en la pantorrilla izquierda de ahí el resto casi una excelente evolución sí o sea no vuelve a presentar fiebre al menos ahora tiene creo que una semana aproximadamente sin registro febriles y las lesiones han venido en mejoría sin embargo no están presentes las lesiones noulares y esto bueno lo que se mencionaba factores enfermedades que predisponen a las infecciones fúngicas y la fusariosis la novia y efectivamente haciendo algo de bibliografía estuvimos buscando en el New England solamente reportan dos casos un niño y el otro una señora si mal no recuerdo y hay muy poca bibliografía y una serie esto lo reparto en su momento porque teóricamente cuando uno lee secciones públicas diseminadas en pacientes metropénicos la puerta de entrada suele ser el pulmón y es lo que está más descrito hay una serie de los últimos 10 años sobre todo brasileña de centros de trasplande que hablan del aumento de la incidencia de infecciones públicas diseminadas en estos pacientes a punto de partida de intertriba interdigital y inclusive algunos centros de trasplande de Brasil lo que estaban haciendo era cultivar los intertribos de pacientes hematológicos para ya tener detectada la colonización porque saben que este tipo de cosas pueden pasar lo rescató el ensayo primero y a los dos meses se utilizó el cultivo del intertigo bueno y este bueno este dispositivo indicaba eso los tipos de micosis como siempre las candidiasis las perigilosis y a veces se des un poco de lado el resto de micosis estas son fotografías de distintos pacientes estas son de up to date lo que hoy hablábamos de la cromoniquia amarillenta este es un paciente con una necomicosis por fusarium puede producir estas lesiones ulcerativas que en el caso de ella no llegaban a ser así también y estas lesiones que son más nodulares con un centro necrótico ella tenía lesiones similares no sé si creo que no se logran ver muy bien pero esta me impresiona que es algo similar no sé qué piensan ustedes si bien la otra es más eritematosa etcétera pero esta fotografía también tiene demasiada luz así que los colores no son los reales como muy quemada y esto es un paciente también con una fusariose diseminada donde están esas lesiones nodulares con centro necrótico en los miembros inferiores acá tenemos otro con lesiones en la cara y acá lo que vos mencionabas es un intertrigo en este caso producido también en un paciente por fusarium esto se puede dar incluso en pacientes inmunocompetentes tranquilamente las formas invasivas son las que son frecuentes de ver en los pacientes inmunocomprometidos y esto es un casito que estaba así en el New England de un nene de 8 años que también una leucemia y tiene lesiones similares en la piel pero en los tejidos si rescataron las IFAS que son características de esta infección y supuestamente una de las formas de identificarlos es que producen este ángulo en 45 grados cuando salen digamos de los tallitos de las IFAS como tal y este otro caso como para que vean lesiones similares de pacientes con diagnósticos de enfermedades oncomatológicas inmunosuprimidos obviamente y con fusariosis invasiva como para tener en cuenta esto se debe pensar obviamente en cuadros o ver la clínica y las características que vimos aquí en el cuadrito este ya podemos sospechar el diagnóstico debemos tener en cuenta que suelen ser si es por fusario los hemocultivos positivos para para el fusario como tal o sea que haya fungemia y se da en pacientes que tienen neutropenias profundas y prolongadas para poderlo diagnosticar obviamente es la biopsia y encontrar esto que en nuestro caso no se pudo hallar los cultivos también que algunos no han cerrado pero aparentemente todo eso da negativo existe esta prueba de PCR por hongos que es mucho más sensible también que ya sería como la última instancia y uno pudiese pedir el galactomanano pero el tema es que el galactomanano se usa sobre todo para infecciones por aspergilos sin embargo han estudiado unas cortes de menos pacientes creo como 14 y han encontrado que 11 tienen galactomanano positivo pero por una reacción cruzada que incluso en pacientes donde esta la fusariosis es endémica vos estás avalado para hacer una medir el galactomanano en si es positivo asumir que es una fusariosis sin necesidad de que tenga los otros criterios como tal y se lo se le han solicitado en tres oportunidades las dos primeras han sido negativos este galactomanano y en la tercera aún estamos esperando el resultado así que aún no hay diagnóstico etiológico pero la sospecha diagnóstica que es una fusariosis diseminada acá nos llamaba la atención la misma puerta de entrada no el mismo dedo pero del otro pie que habíamos encontrado los otros datos que encontramos periguando un poco más googleando lo más uno la fusariosis es una enfermedad sobre todo de las plantas en ergonomía pregunté a bananeros de amplia experiencia mencionan de que cuando cae el fusario o cuando una planta una plantación de banano es invadida por fusario en raza 4 tiene 50 años de pérdida de producción o sea es un hongo muy agresivo ese es un dato que encontramos otro dato que me preguntaban un compañero que pasaba por el área también el pronóstico el pronóstico está un poco oscuro sin embargo hay uno o dos casos así como el chico de que salieron de su micosis de su neutropenia se hizo el tramplante y pudieron salir incluso estuve leyendo una serie europea o sea un caso europeo puntual de una chica que a los dos días de anfotericina B salió pero intervino un microbiólogo fue directamente dirigido a un microbiólogo la toma de la muestra y encontraron el fusario a tiempo y ese puede salir esos son los datos que tenemos sobrevivió sí bueno tiene todavía es una no olvidemos donde estamos parados es una no y y ya recayó otra vez tiene 40 50 por ciento de blastos en la última vamos y inició ayer su map que es un anti-CD33 que básicamente es un anticuerpo que las células de la leucemia aguda el 80 por ciento tiene el CD33 positivo así que una vez que llega el anticuerpo lo introduce pero dentro tiene una especie de toxina que básicamente cliva el ADN y detiene el ciclo celular y obviamente genera una apoptosis pero lo toleró bien y bueno va a quedar a plástica y está en espera de un donante para el trastrante de medio de la ósea bueno bueno tuvo intercurrencias infecciosas en el medio ahora recayó de nuevo y ahora se supone se supone que está por el pie por el dedo gordo o el dedo gordo no por el cuarto dedo cuarto dedo cuarto dedo esa es la puerta de entrada generalmente bueno esa fue la primera lesión fue la primera lesión pero puede ser otra puerta de entrada también como estar seguro es imposible que quizás quedara para para modificar el protocolo más adelante todo neutropénico febrero con leucemia que tenga un dedo similar así o una puerta de entrada así y enseguida buscar fusario o una micosis no esperar de este caso que les menciono europeo es al día siguiente ya estaba el microbiólogo vieron el dedo así y el microbiólogo al día siguiente había tomado la biopsia y bueno salió fusario ¿no? no es un microbiólogo bastante sensibilidad la biopsia en el mercado de términos de análisis en la situación se puede hacer comprar ya o más se puede hacer la pérdida en Colombia o se puede mandar a hacer el medio o eso es la 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 como se llama repetir por favor discentriculación el otro es con el mentira o se yo pienso en la micosis sistémica esto pasa que tiene la 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 seguramente las las son una o tres sí 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 la la para hacer el estudio de mi voz si es el otro el lo es para hacer la la base diacóstica la la posibilidad diacóstica que tenemos no solo de salud sino podemos hacer biopsia de cualquier implemento sistema de biopsia por algunas circunstancias de biopsia de biopsia de biopsia de biopsia de biopsia de biopsia si es en el cultivo pero bueno me parece que vienen un buen diagnóstico a la mano de la PCR que ahora en cualquier momento va a aparecer porque cuando llegan al número que tienen que abrir en el sombre abren el sombre y están en ella la PCR es una técnica muy veloz la retina con la ocupación de materiales aplausos voy a detener esto déjate compartir le doy dejar de compartir acá sí sí sí